Mujita Cómo es posible que de mí Haya nacido un ser tan bello y sin igual Es como un llamado celestial Sin alas toco el cielo Cuánta belleza Dios mío, cuánta belleza Es como una gota de rocío Perfuma de inocencia Ella es el paraíso para mí Decorando de razones mi existir Sentimiento que deriva en adicción No vivo sin ella Cuánta belleza La miro y cuánta belleza Contemplarla mientras duermes Poesía que al corazón la alegra Ella es el paraíso para mí Ha cambiado mi manera de vivir Fruto anhelado del amor No vivo sin ella La llevo por siempre conmigo Se duerme entre mis brazos y en mi interior Tengo que en su camino No encuentre a alguien que la ame como la amo yo Duerme cariño que papá está contigo Soy tu cuna y tú eres mi canción Cuánta belleza Dios mío cuánta belleza Es como una gota de rocío Perfuma de inocencia Ella es el paraíso para mí Decorando de razones mi existir Sentimiento que deriva en adicción No vivo sin ella No, 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 no Talenta wana Revolución, baby No, 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 no Hijita cuando duerme yo la miro